Ella es María Alejandra Camargo, nuestra Miss Air Colombia, que realmente lo está dando todo por esa corona internacional. Este año tenemos una excelente candidata, una candidata que realmente va por esa corona, una excelente pasarela, porque la chica se ha preparado realmente para traernos ese primer título internacional. Siento que lo puede hacer increíble, es una mujer que realmente tiene el paquete completo para poder sorprendernos en esta competencia. Vamos a ver cómo se desarrolla durante todo este tiempo de concentración, porque ya se encuentra en concentración. Es bellísima, es alta, de verdad que me encanta, un cuerpazo, actitud. Quiero verla con esa corona del Miss Tierra 2024. Siento que realmente tiene el potencial, la fuerza para poder lograr ese primer triunfo para Colombia, que hemos estado muy cerca durante muchísimos años, pero realmente no lo hemos conseguido este año. Sí queremos conseguir esa corona del Miss Tierra. Yo quiero que ustedes en los comentarios me digan cómo ven a nuestra representante. ¿Será que este año sí logramos esa corona o nuevamente quedamos en el top 4?